Vamos con un nuevo capítulo de esta sección de preguntas y respuestas. Existe un correo que es jdmovireviews.com Repito, jdmovireviews.com y allí podéis enviar vuestras preguntas. Me reservo responder a las de tipo personal. Pero bueno, podéis preguntar lo que queráis. La primera pregunta o las primeras preguntas vienen de Guillem Pérez Oltra que me pregunta Imagínate que tienes que dirigir una película. ¿Qué tema y género te gustaría que tratara la película? El suspense y el terror. ¿Qué guionista escogerías para hacerla? John Carpenter. ¿O te gustaría hacerlo tú? Prefiero que lo hiciera Carpenter, ese maestro. ¿Con qué compositor y director de fotografía te gustaría trabajar? ¿Compositor? Hombre, me encanta Hans Zimmer pero para una película de terror preferiría al propio John Carpenter que ha compuesto temas icónicos. ¿Director de fotografía? Dean Candy, que trabajó con John Carpenter o Roger Dickies. También me gustaría mucho. Y finalmente, ¿con qué actor o actriz te gustaría trabajar? Bueno, también me gustaría a nivel de banda sonora por ejemplo a Pino Donayo que me encanta lo que hizo con Brian de Palma y respondiendo a la pregunta ¿con qué actores o actrices tendrían que ser actores o actrices desconocidos? porque así fomentaríamos el no saber quiénes son los que van a vivir o morir. Esto se hace mucho en las películas de terror. Por ejemplo, en Alien no sabías por qué iban muriendo los actores conocidos, los primeros. Y es algo interesante poner de protagonista a una actriz o actor desconocido. Vamos con la siguiente pregunta que me la hace... Vamos a ver... Víctor Gutiérrez me pregunta ¿Qué opinas del cine de Andrei Tarkovsky, Inmar Bergman y Christoph Kiepslowski? Si te soy sincero hay muchísimas películas que no he visto de estos directores pues no te puedo dar un juicio de valor de ellos te puedo decir que me gustó Fanny y Alexander pero pues me queda mucho cine de estos directores por ver sí que son reconocidos pero yo tengo otros directores favoritos que sigo más Jorge García me pregunta John, enhorabuena por el canal soy un gran seguidor tuyo bueno, ahí van mis dos preguntas la primera ¿Qué opinas de que The Hateful Eight la película de Tarantino? entiendo no esté nominada ni a Mejor Actor Samuel L. Jackson ni Mejor Guión Original bueno, llego un poquito tarde a esto pero me ha parecido bastante triste que Quentin Tarantino no estuviera nominado a Mejor Director me encanta lo que es en esta película que Samuel L. Jackson pues no haya sido reconocida su labor interpretativa también pues me parece un tanto injusto pero hay otros actores que me gustaron más en esa película por ejemplo La Chica que estuvo nominada y no se llevó el premio me gustó Walton Goggins me gustó Carl Russell me encantó la película el guión todo la verdad es que es de las mejores películas que he visto este año la segunda pregunta me preguntas ¿qué parte te gusta más de La Jungla de Cristal? y Arma Letal la parte que me gusta más de La Jungla de Cristal es cuando el protagonista este John McLean se queda descalzo y va pisando los cristales cuando le disparan esa parte es impresionante aunque la película está llena de escenas maravillosas y de Arma Letal cuando se vuelve loco Mel Gibson es que es épico ese personaje cuando lucha también con el villano al final bueno un saludo Jorge vamos con la siguiente pregunta que me la hace Pedro González a ver Pedro me dices ¿qué opinión te merece la película Barry Lyndon? pues es uno de los mejores trabajos de Stanley Kubrick aunque a mí no es de los que más me gustan el que más me gusta es El resplandor y La chaqueta metálica ¿crees que es la película con mejor fotografía que se ha hecho? hombre no sabría decirte te repito que El resplandor me gusta mucho lo que hizo Kubrick toda esa fotografía todos esos encuadres pero no podemos negar que el trabajo realizado para esta película es sensacional con todos esos parajes y esos bosques maravillosos más preguntas ¿te gusta el cine independiente? no veo demasiado cine independiente suelo ir al cine y es todo muy comercial pero a nivel de género del terror sí que tiro del independiente más ¿has visto The Man from Earth? Exxam Coherence o las posibles vidas de Mr. Nobody pues no las he visto lo siento ¿no consideras que hay grandes películas denostadas por no tener detrás una gran distribuidora ni ser blockbusters? pues por supuesto hay películas que no llegan aquí a España hay películas que conoces por el boca a boca sobre todo de terror me he enterado de muchas películas sensacionales que son lanzadas directamente a DVD o VHS en su día o Blu-ray y no han sido estrenadas en cine así que es muy triste hay películas maravillosas que no se estrenan en cines por eso porque no tienen apoyo porque son pequeñas producciones pero suelen ser películas que luego te dejan un gran recuerdo y que se van haciendo de culto con el boca a boca de los espectadores sobre todo ya cuando las ves en casa vamos con otras preguntas que me lanza Alex Zona Cero un buen amigo ¿cuál fue la película que más alquilaste en el videoclub? pues que yo recuerde puede ser Depredador puede ser Aliens puede ser La Cosa La Mosca Campeón de Campeones me encantaba esa película le llaman Body también me gustó mucho esa Point Break otra pregunta ¿cuál fue la primera película que fuiste a ver por segunda vez al cine? pues que yo recuerde Terminator 2 seguramente y la última pregunta ¿cuál es tu película más detestable? pues recientemente he visto una que no me gustó nada que fue Ted 2 pero seguramente hay un montón de películas que he odiado a lo largo de los años bueno Alex esas han sido tus preguntas gracias Emilio Aptel Pity Palma me pregunta quisiera saber tu opinión de la filmografía de Alfred Hitchcock el cual es mi director favorito bueno Alfred Hitchcock me parece uno de los mejores directores ha influido a directores que a mí me gustan mucho como Brian de Palma con películas como La Ventana Indiscreta La Soga por ejemplo ha influido en muchas películas que me gustan tiene películones como Con la Muerte en los Talones películas como Psicosis Psicosis ha potenciado el género de los Psycho Killers que es para mí o ha influenciado ese género de los géneros que más me gustan Los Pájaros me parece una gran película con animales que son como los villanos de la película luego vino Tiburón es decir un director que ha tocado muchos palos muchos géneros y que tiene una carrera como director impresionante muy bueno Alfred Hitchcock me alegro de que sea uno de tus directores favoritos sabes escoger bien también quisiera saber cuáles consideras los mejores actores y actrices trabajando en la actualidad si puedes mencionar algunos en la actualidad me gustan mucho Michael Fassbender y Jake Gyllenhaal para mí son de los mejores actores hoy en día es decir que mis actores favoritos y actrices son Meryl Streep Al Pacino y Robert De Niro pero hoy en día Jake Gyllenhaal Matthew McConaughey Jared Leto y el que he dicho Jake Gyllenhaal son de lo mejor Michael Fassbender perdón de lo mejor que yo he visto últimamente en películas como Steve Jobs Nightcrawler son actores geniales que espero sean reconocidos en los próximos años vamos con las preguntas de Raúl Ferriz me pregunta cuatro preguntas para respuestas breves trataré de ser breve con qué cámara y micro grabas tus vídeos con una cámara reflex Canon 550D uso el micro que viene con la cámara y con qué programa los editas los edito con Sony Vegas y también uso el Photoshop para imágenes y demás nos recomendarías algunos otros youtubers sobre cine y reviews que te gusten por supuesto James Wallenstein me gusta muchísimo Beto del canal en 10 puntos me encanta Gorosito TV también es un buen tipo a nivel del extranjero me quedo con Chris Stackman me parece un gran reviewer a pesar de que últimamente no coincido con él otra pregunta ¿crees que vale la pena empezar ahora una colección de Blu-rays o le queda poco de vida a esta plataforma? pues no lo sé lo que le queda de vida a este tipo de ediciones en formato HD va a salir ahora en Ultra HD en las películas esas en 4K pero yo estoy haciendo mi colección en este formato si siempre estás esperando a lo siguiente al final no vas a empezar ninguna colección eso lo pensé yo en su día en VHS en DVD y yo creo que ya el Blu-ray va a ser el formato definitivo para mí a pesar de que me compre las películas nuevas en formato 4K seguramente y los clásicos de siempre en ese formato pero el grueso de mi colección va a ser en el formato Blu-ray y me dice ¿cómo podemos aportar nuestro grano de arena a la industria de forma económica aparte de ir al cine? porque él comenta que el precio de los Blu-rays está muy caro 15 euros mínimo por película pues yo creo que yendo al cine siempre se apoya la industria si no tienes dinero para comprar películas ¿qué le vas a hacer? pero bueno yo creo que si amas el cine lo apoyas en lo que puedes así que estas han sido tus preguntas muchas gracias Raúl PeopleIncTV me pregunta hola de nuevo John te lanzo una nueva pregunta para el próximo vídeo ¿qué opinas de viejas glorias como Arnold Schwarzenegger héroe de acción cuyos dotes interpretativos se han basado más en su físico que en su talento interpretativo y que ahora están mayores físicamente y ya no dan para esos papeles pero nos los intentan seguir colando ¿no crees o sientes que es algo parecido a ver la caída de un mito? yo personalmente prefiero tener el recuerdo de estos actores en sus años de gloria ¿tú qué crees? bueno yo creo que todavía pueden dar de sí actores como Schwarzenegger como Stallone lo han demostrado recientemente con películas como esa del último desafío que me gustó Stallone en las de Rocky y las últimas también está bien sí que Schwarzenegger necesita que le coja un director como James Caveron que esté en una producción más potente no en pequeñas producciones pero creo que aún puede dar mucho de sí le hemos visto muy fuerte en muchas películas últimas y me parece que es un buen actor independientemente de que físicamente fuera una mala bestia de joven creo que a nivel interpretativo también ha hecho papeles curiosos interesantes en Mentiras Arriesgadas tocó un poco la comedia no lo hizo mal así que yo creo que aún puede dar mucho juego no tratemos de echarle de la industria o de quedarnos con el pasado porque creo que aún puede hacer películas o papeles muy interesantes Daniel Jiménez Correcher me pregunta hola John ¿cuáles serían tus 5 sagas favoritas? o tu top 5 de sagas un saludo Alien Terminator Depredador El Padrino y Star Wars siguiente pregunta me la lanza Juan José Martínez me pregunta mis preguntas van hacia ese patadón y los huevos que se llama The Force Awakens hacia los que amamos Star Wars en especial la trilogía original ahí van ¿crees como yo que lo peor que pudo hacer George Lucas es vender a Disney la franquicia de cine más grande? hombre yo creo que a mí no me gusta The Force Awakens demasiado está bien para pasar el rato si yo hubiera sido George Lucas hubiera hecho más películas pero tal vez él necesitaba la pasta o estaba cansado y se entiende lo que ha hecho Disney es una gran empresa saca mucho partido a nivel de merchandising a nivel de promoción y seguramente veremos en el futuro nos traen películas sensacionales pero yo estoy como tú pensando que tal vez no debería haber vendido esa saga 2 ¿opinas tú como yo que probablemente Disney destruya la saga con tanto spin-off y anthology más las dos que faltan y que eso dará por saturación del público y que aborrezcan Star Wars? dice salvo fanboys hacer rimos bueno yo creo que si se pasan haciendo películas spin-off y demás ahora están comentando que quieren hacer luego otras tres películas puede ser un tanto pesado puede ser cansino como cansino pueden ser tantas películas de superhéroes pero bueno nunca se sabe pueden hacer películas muy buenas que levanten la saga de Star Wars Jesús Tirado Lara me pregunta ¿hay alguna película que te hubiera gustado disfrutar en el cine y que por algún motivo no hayas podido ir y te hayas quedado con las ganas pues sí depredador que no me llevaron aliens me hubiera gustado ver en cines alien pero yo era un bebé me hubiera gustado ver Halloween y me hubiera gustado Terminator 1 siguiente pregunta hace tiempo leí que algunas cadenas de multicines rechazaban la idea de la fiesta del cine ¿tú qué opinas? ¿estás a favor de que se realicen este tipo de descuentos o no? hombre por supuesto que estoy a favor cuanto más gente o cuanta más gente vaya al cine más pervivirá el cine y más las salas pues sobrevivirán porque hay muchas salas que se han convertido en superficies de venta de ropa sobre todo en Gran Vía Madrid hay muchos cines a los que va muy poca gente y si no se hace este tipo de descuentos como la fiesta del cine o descuentos a nivel individual por ejemplo vas a un cine te dan un descuento para la siguiente película pues todo va a ir a pique porque con el nivel de descargas y de Netflix y cosas de estas no sé lo que va a durar el hecho de que la gente se junte en un cine en una sala para ver una película así que esa es mi opinión apoyo totalmente la fiesta del cine Álvaro Roche Luengo me pregunta ¿qué opinas de las películas de Elvis Presley? uff pues hace siglos que no veo una película de Elvis no te puedo dar una respuesta me parece encantante impresionante pero a nivel de actor pues lo desconozco esa es la verdad Álvaro C. Camp Love me pregunta ¿cuál es el actor o actriz más sobrevalorado de los últimos diez años? también me pregunta que cuáles son los actores y actrices más infravalorados de estos diez últimos años sería muy justo decir que cierto actor no se merece estar nominado o haber sido premiado en los Oscars ahora mismo no se me ocurre en ningún actor es cierto que a mí Jimmy Fox no me gusta demasiado sí en Django pero no puedo decir que en Ray no se mereciera el Oscar sí que puedo decir que por ejemplo a nivel de infravalorados Jake Gyllenhaal creo que está bastante infravalorado yo le daría un Oscar le daría más premios también me gusta mucho Michael Fassbender y todavía no se ha llevado un premio Roger Iván Lavallin González me pregunta Lavallin González perdón hola John un gran saludo desde Ecuador un gran saludo a ti y a los ecuatorianos que veis el canal me fascina tu canal y tus reviews gracias bueno sin más tardanzas aquí te van aquí te van mis preguntas coleccionas videojuegos también poses alguna consola de chico coleccionaba videojuegos de Spectrum y de la Stram también de Super Nintendo y de Nintendo pero posteriormente dejé de coleccionar videojuegos y coleccioné o colecciono películas los videojuegos se pusieron carísimos 60 euros 70 euros un videojuego y pues preferí coleccionar otras cosas como figuras que tal vez sean más caras pero las disfruto más poses alguna consola la Super Nintendo la tuve en su día ya no tengo la PS2 PS3 PS4 la PS1 no sé si la vendí en su día más preguntas ¿qué opinas de la polémica que se ha suscitado debido a los próximos premios de la academia? ¿crees que en verdad existe tal racismo en los Oscars? bueno creo que llevo un poquito tarde a esta pregunta porque ya se han repartido los Oscars y ya pasó todo aquello pero yo creo que no existe racismo en los Oscars ha habido años que han premiado a directores de color actores de color como Hal Berry hemos tenido a Jimmy Fox hemos tenido premiadas películas hechas por directores negros o de color como aquella de los esclavos es cierto que este año pues actores como Will Smith no han sido nominados como él hubiera querido pero esto no implica que haya racismo en los Oscars seguramente en los años siguientes si una película con actores de color o con buenas interpretaciones o grandes directores haciendo buenas películas sean nominadas o premiadas no tengo duda de esto vamos con la siguiente pregunta que viene de Héctor Tidus un gran amigo del canal hola John ya que estoy ahora metido en ver películas de los 80 este chico va viendo películas por décadas aunque últimamente no estoy viendo nada lamentablemente qué películas de esa década consideras obligatorias ver y además me gustaría que me recomendaras alguna fuera de las típicas un saludo es que claro de los 80 casi todas son típicas Depredador La Cosa Karate Kid Grand Lems Las de Viernes 13 Pesadilla en Elm Street tenemos La Jungla de Cristal de Finales tenemos Arma Letal tenemos The Rocky varias bueno así un poco más curiosas te recomiendo Impacto de Brande Palma La Niebla te recomiendo de John Carpenter te recomiendo también Kramer contra Kramer del 79 casi de los 80 magnífica cuenta conmigo Christine Hellraiser no sé en esa década hay películas de terror maravillosas podría decirte muchas pero estaría hasta mañana échale un ojo a Kramer contra Kramer espectacular película Dustin Hoffman y Meryl Streep qué papelazos vamos con las preguntas de Ricardo Tobárez y con esto finalizamos por hoy hola John Doe no sé si harás otro capítulo de preguntas y respuestas pero te dejo las mías qué película odiada o considerada mala te encanta y defiendes siempre que puedes ir viceversa si quieres bueno ahora mismo defiendo Batman V Superman que la están poniendo a caer de un burro también Prometheus me encantó y la gente pues le dio lo suyo y viceversa que le guste a mucha gente y a mí no por ejemplo El árbol de la vida me gusta a mucha gente y yo en el cine me eché las manos a la cabeza me pareció un documental hay mucha gente que le gusta a Ted 2 a mí no otra pregunta qué opinas de la música de cine que se hacía antes comparada con la de ahora pues qué decirte esos compositores cómo opino Don Ayo espectacular lo que hacía John Carpenter aunque es decir que hoy en día hay buenos compositores High Stimmer tenemos todavía a John Williams tenemos a Danny Erfman no sé hay buenos compositores a nivel de música para películas y por último qué adaptación de una serie de la infancia te gustaría que se hiciera hombre de series aún estoy esperando una buena película de Amazing Garcetta o de Dragon Ball la mía es Galaxy Rangers o también me gustaría Dragones y Mazmorras que se hiciera una película como Dios manda un saludo amigo y enhorabuena por esa pasión que le pones gracias así que nada estas han sido las preguntas que quería responder por hoy tengo otras ya iré respondiendo en próximos capítulos y espero que os haya gustado el vídeo nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!